Mónica Farro, Mónica Farro, Mónica Farro debuta como figura en la revista Santelmo Show, hay baile, humor y canto así está hoy Diego Ferraro Farro. El hijo de Mónica Farro, sos mi orgullo y por vos vivo Mónica Farro, Lisa Vera y Kate Rodríguez regresaron. Al hotel de los famosos Mónica Farro habló de su romance con Riquelme y reveló que quiere escribir un libro. Sobre su vida, no era para nada goleador Mónica Farro. Mónica Farro despertó la preocupación de sus seguidores cuando compartió un vídeo comentando un accidente que sufrió en la autopista panamericana. Mientras se encontraba manejando, el auto tuvo un desperfecto que casi le cuesta la vida a la vedette uruguaya. La puta madre, escribió Mónica Farro en sus historias de Instagram cuando compartió un vídeo de la causa del accidente. En el clip que publicó la vedette se ve que se desprendió una parte de la rueda de su vehículo, lo que casi provoca un choque que podría haberle costado la vida. Y de repente venís por Panamericana y sucede esto. Dice Mónica Farro mientras hace un paneo de la rueda que se rompió. Luego, agregó una tremenda frase, y no te haces mierda de pedo. Hola a todos, comenzó diciendo Mónica Farro al día siguiente del accidente en Panamericana. Hago este videito porque ayer subí una historia con una rueda. Contando que casi nos matamos con mi marido y el hijo de mi marido en Panamericana. Estamos bien, agradecidos a quien sea que en ese momento nos salvó. Expresó la vedette sobre el suceso. Nos podríamos haber matado los tres. De repente vas a 130 en Panamericana y te quedas sin rueda y no podés frenar porque el auto te colea y se va para todos lados y si tocas el freno sentís que se va a dar vuelta. Así que no te queda otra que dejarlo ir y que pase lo que pase. Relató Mónica Farro. Por último, cerró el vídeo con una reflexión para sus seguidores, gracias a Dios no pasó nada. Solo agradecer a la vida. Hay que vivir el hoy, solo el hoy porque mañana no sabemos qué va a pasar. Hay que levantarse todos los días y agradecer levantarse todos los días y hay que intentar ser feliz todos los días porque la vida es hoy. Concluyó Mónica Farro. NL. Mónica Farro. NL.